Yo creo que un discurso muy humanista que no apunta tanto a resaltar obras públicas sino a resaltar la búsqueda de que el presupuesto pueda estar más cerca resolviendo los problemas cotidianos de la comunidad y de la gente. Entonces creo que un discurso muy humanizado porque la gestión ha sido así, es así la gestión de Pazalacua. Entonces creo que reflejó la realidad de sus tres años y medio de trabajo pero proyectó, porque la renovación no termina en una persona sino que también proyectó cosas que son muy interesantes que fortalecer fuertemente vamos a seguir haciéndolo seguramente en la educación con nueva tecnología y me parece que el fortalecimiento del agro es otra de las cosas que siempre venimos insistiendo en la renovación. Tenemos que fortalecer la soberanía alimentaria que es una de las cosas que hoy escasea en el mundo, en la Argentina, cuando en el resto del país van buscando segundas marcas, nosotros queremos producir alimento para nuestra gente de primera calidad. Bueno, hoy aquí muchísima gente acompañándolos. Decíamos hoy un contexto complicado donde la gente mucha no está de buen ánimo, sin embargo vinieron muchas personas aquí. ¿Qué significa para ustedes, para la renovación? Bueno, fíjate que no se quieren ir, es un clima festivo, si bien hoy es el primero de mayo, es un día de fiesta realmente por estas dos cosas, primero por el Día del Trabajador y segundo por este inicio del periodo electivo, creo que la democracia se debe celebrar siempre. Entonces por eso creo que es una doble alegría hoy. Y el clima de fiesta tiene que ver también con que acá hay esperanza en Misiones, seguimos creyendo en este proyecto político, seguimos creyendo en nuestro dirigente, seguimos creyendo en nuestra gente, entonces la gente confía en que vamos a salir adelante.